Pues hoy nos tocó ir a dar los paquetes de ayuda de corazón, los que son a domicilio. Y me fui con Reina, con trabajo social y dos compañeras, dar paquetes alimentarios a distintos abuelitos. Pues estos son para personas de la tercera edad que, pues por su condición, no pueden venir a venir al banco por su paquete. Que tiene familia y que su familia, o sea, ahí la dejo. Lo que más me sorprendió hoy en la jornada fue de que conocí a Doña Lupita, Doña Lupita tiene 100 años de edad y es una persona al 100% en sus facultades mentales. Estamos platicando con ella, muy contenta y muy agradecida con el apoyo. Y dice, no, ustedes quieren visitarme, o sea, son como mis hijos. Y yo así, quería llorar, pero no, no, no. Por ejemplo, sí había un señor que estaba casi ciego y pues que él solito, pues igual no vive solo, entonces eso solamente tiene, pues ayuda a sus vecinos, pero me sorprendía cómo logran salir adelante, pues ellos solos. Ojalá que hay personas que, o sea, no necesitan de lujos o así, para ser felices. Y nosotros, ay sí, necesitamos lujos para ser felices. Pues lo que viví hoy, pues me motiva a seguir dando a conocer el banco y yo me toca ir a escuelas. Así que, pues se me hace muy importante que los niños desde chiquitos puedan conocer, pues que existe tanta gente en esa situación, que son muy afortunados de tener la vida que tienen y que sepan que tienen como esa oportunidad de poder ayudar y como esa responsabilidad de hacerlo también. A partir de esto voy a querer procurar y voy a tratar y lo voy a lograr, procurar las mejores frutas y verduras para que cada que se entreguen los paquetes a los abuelitos les llegue con mejor calidad.